Mi triste corazón me está sangrando por las promesas que un día me curaste me atormenta y hasta pierdo yo la palma olvidarte para mí sería mejor olvidarte para mí sería mejor No te culpo, culpable fue el destino que te dio como el amor y de marcharás dejando mi cariño dejando mi cariño en esta soledad y de marcharás dejando mi cariño dejando mi cariño en esta soledad Tú siempre has sido el mejor de mis recuerdos y mi alma sufre al ver tu amor perdido Así es mi vida, llorar amargamente Así es mi vida, llorar por tu marido Así es mi vida, llorar por tu cariño